Pues si chicas, tengo una grandísima noticia para vosotros. Antes de empezar con el cazando hackers, os voy a enseñar un vídeo de la nueva bomba de A de caché. No son imágenes, es un vídeo para vosotros en exclusiva. ¡Exclusiva! Que ha subido el diseñador del mapa, así que vamos a verlo. Ahora mismo lo estáis viendo en pantalla. Como veis, este sería el nuevo mapa de caché. La bomba de A para ser exactos, evidentemente la física la van a mejorar. Todo esto lo van a cambiar. Pero para que veáis los cambios que quiere hacer el creador. Aquí estamos viendo que parece que vas a tener que hacer un poquito de banejo. En el vídeo que nos ha presentado, está todo el rato saltando y haciendo cositas. Pero, ¿qué os parece a vosotros esta apuesta que ha hecho el creador? Yo pienso que las utilidades van a ser muchísimo más importantes que antes. O yo creo que lo que nos quiere dar a entender con este vídeo. Aquí tenemos esta cobertura, por ejemplo, que me parece fantástica para la persona que esté piqueando desde la zona de Fortleaf. Y bueno, se puede saltar como veis por aquí, se puede piquear. También, evidentemente han cambiado el boiler que teníamos. O, bueno, vosotros sabéis a lo que me refiero. Por esa especie de tanque. Creo que va a ser un tanque, veremos en lo que acaba. Así que nada chicos y chicas, simplemente quería enseñaros esto porque me parece una auténtica pasada. Quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a por el Cazando Hackers. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver lo que hace el sospechoso. Ahora sí que sí, empezamos este Cazando Hackers. Vamos a darle caña y vemos que el sospechoso ha decidido russear la zona de rampa. Hace peor el Bunnyhop que yo. Y ya es decir, mucha gente me está diciendo, Black, ¿cómo vas con el Bunnyhop? No voy mal, no voy mal, estoy mejorando bastante. Ya sé, de vez en cuando me salen de fotos altos. Bueno, mata al primero. La mira la tenía arriba, así que de momento Warhammer no sé si lo noto. Pero ahí se ha preocupado bastante de matar al segundo. Evidentemente podría haber alguien ahí. Acaba de ver al tercero. ¡Uh! Este M4 es bonita. No sé quién es este M4, pero no está nada mal. Y mata al último sospechoso de momento. Acaba de empezar la partida. Esas tres kills son las primeras que ha hecho con un 66% de headshot. Vamos allá con la segunda ronda. Vamos allá, chicos. Tira el humo, tira la incendiaria, tira la flash. Y solo hay una persona y está en palacio. ¿Él se va a quedar de momento aquí o es lo que parece? Porque los terroristas van a entrar en la bomba de B. Atención que se le ha colado. El terrorista que estaba en la zona de palacio se le ha colado a CT. Vamos a ver la rotación porque es muy importante. Vamos a ver lo que mira y cómo lo hace. Que esté mirando corta me parece muy raro, ¿eh? O sea, me parece raro en el sentido de que vaya a cargarse en el sentido. ¿Por qué vas a mirar corta? Mirad, yo ahora mismo le haría un stack en A. Pero él decide ir a B, a pesar de todo. ¿Le mata? ¿Una bala? Vale, matan a ese. Recoge la deagle. Van a plantar en la bomba de A. Atención que hay un terrorista aquí cortando la rotación. Él decide ir hacia la zona de CT. Lo ha hecho bien porque si no lo hubieran matado. Uy, esa flash malísima. Lo único que me está extrañando, entre comillas, es la forma de disparar que tiene. Vamos a ver si sabe que hay alguien. Dispara como muy seguro, ¿no creéis? Esa cabeza que no gasta balas, no hace apenas sprays. Lo tiene todo bastante claro. A ver, mete ese molotov. Ha matado a la persona que estaba encargada de medio. Y aquí quiere que se bustee el AWP, porque como sabéis, con ese busteo, ahí tiene el CT con esa AWP para matar al de palacio. No os recomiendo mucho ese busteo, porque si os tiran molo, esa caja es wallbang. En rangos bajos os puede ayudar, pero en rangos altos yo pienso que no da mucho. ¿Vale? Matan al DB. De momento está rotando por donde tiene que hacerlo, ¿eh? Porque fijaros que hay un terrorista ahí. Ya, ahora ahí la ha visto. Estaba mirando. ¿Os habéis fijado que estaba como mirando esa esquina, chicos? Al ir ahí, estaba mirando la esquina derecha. No le veo mucho sentido a eso que ha hecho, ¿eh? Veremos si estaréis simulando el wallhack, ¿eh? Que puede ser. Nunca dejáis nada. Tira el humo palacio. Parece que va a ser una entrada. Veremos si iban a rushear los humos, si iban a demorarse un poco. Va a saber si rushea, porque normalmente rusheaba. Yo no me creo que esté metiendo tanto jesos, la verdad. Ahí hace como que mete preface a todos lados. Ahí está oyendo a alguien en CT. Siempre tiene la mida donde le toca. Yo sinceramente pienso que va cargado, ¿eh? Yo lo creo. Lo que pasa es que disimula bastante bien. Pienso que tiene tanto... Eh... Einhack como wallhack. Porque si os fijáis, siempre rota por donde tiene que rotar. Nunca comete un error de... No sé. Posicionamiento de la mira mal, exceptuando esa primera rota que hemos visto que la tenía un poquito arriba. Normalmente es muy agresivo en rampa y cuando no están es cuando... O sea, y cuando están es cuando no rushea. Vale, vamos a ver aquí. Vamos a ver el retake, chicos. Fijaros con qué seguridad dispara el cabrón, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hace aquí, ¿eh? Vamos a ver si lo hace perfecto. Ya que no me fío, que lo sé. Ahí está oyendo ese. Le da otro buen casco. Tiene que tener... O sea, tiene que tener el cheto que tú pones la mira y te dispara automáticamente la cabeza. Porque no se le ve que es un jugador de alto nivel. No se le ve que se mueva como debe. Muchas veces tiene la mira muy abajo. No me fío. Yo no me fío de esta persona, chicos. No sé cuál será vuestra opinión. Decídmela en los comentarios, por favor. Vamos a ver ahora. ¿Veis? Esto es muy raro de hacer. O sea, juraría que no se ha habido nada en absoluto de ese terrorista. Como veis, va gastando una bala todo el rato. Yo digo que este tío va cargado con wallhack. Disimula muy bien. Disimula muy bien. Pero va cargado. Sigamos viendo, ¿eh? Es que mete unas semejantes hostias de locos, ¿eh? Mira, esto no es normal. Lo siento mucho, pero esto no es normal. Estoy viendo al puto sin Paul. No sé si lo sabéis. Se hizo el otro día 74 bajas en una partida. Nah, esto es bueno. Eh, GG, chicos. Este tío va cargado. Yo creo que no hace falta más demostración. Es cierto que disimula, pero yo pienso que ya se cantea demasiado. Así que voy a pasarlo todo. Es que sigue dando cabezas. El tío no para. Supongo que será la última ronda. Yo digo que lleva tanto aim assistance como wallhack, ¿vale? El resto le decimos que no, porque el bunnyhop ha sido horrible. Así que vamos a darle caña a esta apertura de caja. Vamos a ver si tenemos suerte. Como siempre, si este vídeo es muy botado. Eh, bueno, en este vídeo voy a abrir seis cajas. He comprado las nueve, pero como he hecho lo de caché antes, voy a abrir tan solo seis. Espero que lo entendáis. Así que me ahorro las tres para el siguiente sospechoso. Venga, va. ¡Uh, no me jodas, tío! ¡Uy! ¡Qué mala suerte tengo! Chicos, la suerte nos acompaña. La semana pasada nos pasó la digle al lado. Está más cerca, pero aún no nos toca. Venga, vamos. ¡Una P90, no! Bueno, chicos, está atrás. Menos de nada. Vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de infierno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Yo ya sé lo que va a hacer, lo vais a ver. Pero quiero que este cazando hackers os sirva de ejemplo, ¿vale? Les de ejemplo de cómo una persona que, como estáis viendo, va cargadísima, lleva un warhack increíble, se la puede ganar. Y cómo podéis ganar una partida si tenéis una buena actitud. Y no os rayáis, no tenéis una actitud tóxica. Porque sé que lo más complicado del mundo, por cierto, fijaros en ese pre-fight. No ha pasado el terrorista y ya había hecho pre-fight. Aquí he intentado disimular. Sé que es muy complicado, porque evidentemente yo he estado en vuestra situación, de jugar contra un hacker y perder una partida por su culpa. O estar jugando contra un hacker y que, pues eso, te haga la vida imposible. Y lo más fácil, como siempre, es insultar, es cagarse en muchas cosas. Pero se les puede ganar. Y sobre todo a este tipo de hackers que intentan disimular y que solo van cargados con warhack. Porque evidentemente los que llevan autonub haciendo la peonza y todo es muy difícil. Pero como habéis visto, los terroristas ya saben de qué palo va este hacker. Y lo que están haciendo es meterle pre-fight hacia la zona de, bueno, hacia la zona de coche, la zona antigua de coche. Aquí le hemos visto que lleva a Bunnyhop. Eso es Bunnyhop, porque este tío no tiene ni puta idea de jugar al juego. No va a hacer esos saltos. Como veis, ahí mata al primero. También me atrevo a decir que de vez en cuando siento como que lleva a Ithack. Porque ese tiro, por ejemplo, ha sido una auténtica locura. Aquí, como veis, de nuevo mete pre-fight. Y es que hay hackers que son así de malos. Y vosotros lo que tenéis que hacer es siempre ir en grupo contra un hacker. Como veis, el hacker está en B. Los terroristas van hacia A. El hacker con una VP no se puede cargar a todo el mundo. Cuando mata al primero tiene que esperar un montón de tiempo para matar al segundo. Así que ahí es cuando tenéis que aprovechar. Lo que vengo a deciros es, sé que lo peor del Counter-Strike no son los servidores. No es la comunidad, nada. Lo peor son los hackers. Sin lugar a dudas, soportar un juego en los que los hacks están permitidos. Porque la empresa no hace nada. Es una puta jodienda. Pero vosotros, en estas situaciones, siempre tenéis que ser lo más listos posibles. Jugar en equipo es complicado cuando estás con gente que no habla tu idioma. Pero siempre lo podéis intentar. Y como vais a ver, los terroristas van a ganar la partida seguramente. Gracias a cómo están jugando. Porque como veis, están haciendo mucho daño en la zona de A en B. No sé por qué siguen pulseando. Entendería que tiraran Molo, entendería que tiraran Preface, pero bueno. Y yo como digo, me atrevo a decir que tiene aquí. Coge la VP. Error. Aunque gana en la ronda. Me atrevería a decir que también lleva Einhardt. Que a vosotros, ¿qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Porque como veis, hay tiros normales. Pero de repente mete algún tiro que otro que es muy raro. 3-11 va perdiendo una persona que va hipercargada. A mí me daría vergüenza, ¿eh? Es en plan, ¿soy malo? Por eso uso hacks. Porque soy tan malo. Y este juego no me importa, evidentemente. Y es que encima me están reventando. Como veis, tirando humos. Aunque, no sé. Yo pienso que eso tampoco... Los humos, como dicen muchísimas personas, no es una pareja. Así que con eso mucho cuidado. Ahí pasa muy bien el terrorista. Mátala al primero. Aquí ya empieza a fallar el sospechoso. Pero nada, no puede hacer nada. Vamos a ver qué tal se le da la ronda de pistola. Porque esto sí que sí, no lo he visto. Va con la Digger, ¿eh? Ojo. La Digger es un arma muy difícil de jugar con ella. Pero evidentemente si tiene Wallhack, las cosas son más fáciles. Mata al primero. Vamos a ver ahí. Falla la bala. No sé si yo... Voy a decir que nos lleva Auto-AIM. A pesar de todo, voy a decir que nos lleva Auto-AIM. A ver, lo ideal sería que plantara la bomba, evidentemente. Vale, vamos a ver cómo lo hace contra este. Vamos a ver cómo la juega. Porque claro, por mucho Wallhack que tengas, la Digger es muy complicada de manejar, ¿eh? Es un arma que estoy intentando poco a poco aprender porque es como una VP de mano. Y yo que soy a VP, pues tendré que saber utilizarla. Voy a fallar la primera. La segunda sí la da. Tan solo le queda el de corta. Sabe por dónde viene. Le tiene que pulsar el de corta. Lleva una P250, una balita y está muerto. ¡Es que es malísimo! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¡Horrendo! Este tío es lo peor. Bueno, este evidentemente no es el cazando a los mejores hackers de CSGO. Esto simplemente quería poneroslo de ejemplo, ¿vale? Para que veáis que hay gente que utiliza hacks y es así de mala. De hecho, pondré el título de algo así. ¿Cómo puedes llevar hacks y ser así de malo? Es que es horroroso. Bueno, estas rondas se las han hecho sus compañeros. De hecho, sus compañeros ya hasta le disparan. Dicen, eres hacker y encima estamos perdiendo de paliza. Vaya mierda de persona eres. Le voy a poner que no lleva aimhack. Sí, le voy a poner que lleva wallhack. Y el resto le voy a poner insuficientes. Así que ahora es turno de abrir las cajitas. Y vamos a abrir las tres últimas cajas. Vamos a ello, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado de este cazando hackers. Yo creo que ha habido de todo. Primero, el nuevo caché que evidentemente quiero que me digáis cosa parecida en los comentarios. Luego, un hack que pienso yo que disimulaba bastante. Pero el aimhack le delataba. También cómo se movía. Sobre todo esa persona de medio que estaba escondida abajo a la derecha. Que la ha sabido muy bien cazar. Y por último, el hacker que por mucho wallhack que tuviera no ha podido carrilear. Y encima han perdido. Seguramente hayan perdido esa partida. Así que chicos y chicas, no ha habido suerte con las cajas. Pero espero que te hayan disfrutado un montón de este episodio. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau.